Gracias. 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 Bueno, vamos a conocer primero para que nuestros espectadores sepan de primera hora ya, pues, quién es el nuevo prelado del Opus Dei, Fernando Ocáriz, y luego nos contáis cómo es el Opus Dei, cómo se puede vivir la fe a través de esta institución particular. Recordamos que Fernando Ocáriz es sacerdote español, es nacido en París de padres españoles, tiene 73 años, es licenciado en ciencias físicas, también en teología, que es también doctor en teología, consultor de distintos dicasterios vaticanos, como por ejemplo la Congregación para la Doctrina de la Fe, la Congregación para el Clero, el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización y hasta ahora era vicario auxiliar del Opus Dei desde el año 2014 y hasta ahora que ha sido elegido por el Papa Francisco el máximo responsable del Opus Dei, el vicario, el prelado, perdón, del Opus Dei. Además tenemos la suerte de que don Alberto ha conocido y ha trabajado codo con codo a Monseñor Fernando Ocariz. ¿Qué se puede destacar de su figura? ¿Qué es lo más destacado de él? Pues mira, no es fácil definir una persona así en pocas palabras, pero el recuerdo que tengo de don Fernando es de una persona muy serena. Esto un día, yo la primera vez que me pongo delante de unas cámaras lo valoro mucho. Serena en el sentido de que es una persona que transmite serenidad y paz y a partir de unas condiciones, tiene unas condiciones humanas extraordinarias. Por eso yo me he alegrado mucho cuando he sabido que lo han elegido como el prelado. Tiene una inteligencia muy clara, muy viva y por eso ha sido durante muchos años colaborador del Cardenal Ratzinger en la Congregación para la Doctrina de la Fe. Una mente capaz de leer con una profundidad asombrosa las verdades cristianas y también todas las ideas que circulan en el mundo de hoy. Ese es el trabajo que hacía allí con el Cardenal Ratzinger. Con esa claridad de ideas, es capaz de explicar de un modo absolutamente sencillo las verdades más difíciles de entender de la fe cristiana. Claro, eso para los cristianos, que pienso, por ejemplo, los alumnos, él ha sido profesor ordinario, lo que equivale a un catedrático de teología fundamental en Roma, pues todo el mundo estaba de acuerdo que era el mejor profesor que habían tenido siempre. Absolutamente claro, preciso. Y esto, compatible en su personalidad, con una discreción, era una persona absolutamente discreta. De hecho, por decirte algo, ha acompañado a, siendo ya Monseñor Javier Echavarría, prelado del Opus Dei, ha viajado con él a muchísimos países. Pues si preguntas, verás que muy pocas personas conocen su voz, porque es muy discreto, ¿no? Sentaba a su lado, le apoyaba, le hacía compañía, le ofrecía su colaboración, pero como en un segundo plano, ¿no? A mí esto me va a asombrar. Tenemos un vídeo preparado, precisamente con palabras de Fernando Cariz, un vídeo además grabado unas pocas horas después de ser elegido prelado del Opus Dei, donde precisamente se ve, yo creo que bastante claramente, esa claridad y esa serenidad que transmite. Vamos a verlo, si os parece. Depende. Bueno, los retos, sí, sí, los retos fundamentalmente son los de todos los cristianos, que es llevar a Jesucristo a todo el mundo. Yo recuerdo con frecuencia unas palabras de Benedicto XVI, que luego con otras palabras también el Papa Francisco las dice de muchos modos. No hay nada más bello que sentirse alcanzado por Jesucristo, por el Evangelio, y transmitir a otros el conocimiento de él, ¿no? ¿Qué necesito yo de las personas de la obra ahora? Bueno, me parece que es evidente. Necesito, por una parte, su oración, que me ayuden con la oración. Luego, su trabajo, el trabajo transformado en oración también. Que me apoyen del modo que puedan, con iniciativa, con espíritu joven, con alegría, con esperanza. Como dice San Pablo, con una característica de los cristianos es, alegres en la esperanza. Estábamos, pues, celebrando la misa del Espíritu Santo antes de la elección, ¿no? Entonces, en la Pentecostés se habla de un viento impetuoso. Entonces, San José María, hablando de lo que tenía que ser también el afán apostólico de la gente, no está de la opusión, y de todos los cristianos, ¿eh? O sea, que teníamos que ser como el viento impetuoso de la Pentecostés, que transformaba en positivo, que transmitía, etcétera. Y te transmite serenidad, creo yo, ¿no? Estamos hablando de Lopurdei, una realidad de la Iglesia particular, concreta, con un carisma específico, con unos acentos en el Evangelio específicos, como todas las congregaciones o movimientos, etcétera. Pero de Lopurdei estamos hablando que es una prelatura. ¿Y qué es una prelatura? Explícanos un poco. Pues muy sencillo. Prelatura viene de prelado. El prelado es la cabeza de la prelatura, que acabamos de conocer a don Fernando, el actual. La prelatura es un modo de organizarse la Iglesia absolutamente moderno, porque ha nacido en el Concilio Vaticano II, y la primera fue erigida, creada, digamos, por el Papa Juan Pablo II en el año 82, y es el Lopurdei. Un modo de organizarse la Iglesia para dar respuesta a una necesidad urgente y moderna. El mundo nuestro ha cambiado. Se ha hecho mucho más global y abierto. Las personas se trasladan de un lugar a otro con mucha facilidad. Es frecuente que una persona trabaje en una ciudad distinta a la que proviene, por ejemplo, en nuestras ciudades. Bueno, pues la Iglesia se ha organizado siempre de un modo muy territorial, basada en diócesis que a su vez se dividen en parroquias. Pero con un mundo tan cambiante te encuentras personas y colectivos. Estoy pensando, por ejemplo, las comunidades asiáticas en Canadá. En Canadá hay muchos coreanos, por ejemplo. Pues la Iglesia necesita acercarse a esas personas y ayudarles a entender su fe y a vivirla hablando su propio lenguaje. Bueno, las prelaturas son modos de organizarse la Iglesia jerárquicamente de un modo personal. Vamos a atender a los coreanos, o por profesiones, vamos a atender a los militares o a los marinos. Entonces se han creado no solo prelaturas, sino otras instituciones como los ordinariatos militares de tipo personal. Vamos a ver cómo se traslada a la realidad concreta esta prelatura. Porque en cada grupo, en cada movimiento de la Iglesia tiene su idiosincrasia. En el Opus Dei podríamos decir que es la santificación en la vida diaria, en el trabajo. Tere, como pediatra, como madre de familia, ¿cómo te ayuda a ser miembro del Opus Dei a vivir tu fe? Pues bueno, lo que dices, la obra sobre todo es el santificar el trabajo diario. Y como yo, porque hay veces que la vida te lleva más que nos metemos en la rueda y vamos demasiado deprisa. Entonces, sobre todo me ayuda el hacer la oración todas las mañanas. Si puedo, sobre todo en una capilla, en el Sagrario, que nos espera Jesús todos los días. El poder contarle ahí mis afanes, mis penas, mis alegrías, mis sueños. Un poco lo que voy a hacer esa mañana. Le cuento a Jesús. Ahí en el silencio me ayuda un poco, me da esa paz y serenidad para continuar. Y a veces le digo, ayúdame que esta mañana me va a pasar todo esto. No sé lo que va a pasar. Yo haré lo que podré y sé que Jesús me va a ayudar en lo que no puede. Lo que no puede es porque no podía salir. Todo eso te da una paz y una alegría para continuar. Que de verdad que a veces me dicen, ¿cómo puede ser? Que vayas así y bien. Pues es esa presencia de Dios que tenemos durante el día. Que lo podemos tener siempre que vayamos así, a hablar con Jesús. Y después, claro, después ya termino o hago un rato de oración y ya es el afán de que es meterme en la consulta varias horas, viendo niños y niños, saber que puedes porque ayudar a esas familias a educar, ellos te cuentan sus problemas. Y el saber un poquito, darles un poco una visión de esperanza, porque a veces son enfermedades graves que también tienes que estar ahí a su lado. Precisamente. ¿Cómo evangeliza el Opus Dei? Sabemos que tiene una parte muy destacable que es el persona a persona, hablar con las personas. Esto también lo puedes hacer en la vida diaria. Sí, pues un poco, persona a persona es el, claro, cada uno en su trabajo, donde estemos, sea yo que soy médico o un compañero que puede ser taxista o un cocinero, una peluquera. Entonces ahí hablar con, porque la gente necesita hablar, sentirse escuchada y el poder, la verdad es que el poder ayudar a los demás, el olvidarse de uno mismo y poder ayudar a los demás es como el cielo aquí en la tierra, que nuestra esperanza es el cielo más allá. Pero ahí lo tenemos. Precisamente vamos a ver el vídeo de un testimonio de un joven, de Jordi, que bueno, que con esta evangelización de persona a persona descubrió el Opus Dei. Vamos a verlo. Me llamo Jordi, tengo 24 años, me gusta el surf y los deportes de montaña, el mar me relaja, soy hijo único y vengo de una familia no creyente, mis padres de pequeño no me bautizaron y siempre he llevado una vida alejada de Dios. A orillas de la albufera de Valencia está mi pueblo, Sollana. El Poli, donde estudio ingeniería de caminos. Marisa, mi novia, ella fue la culpable de que empezara a tratar a Dios. Esto es el Colegio Mayor Albalat, donde vengo a estudiar y asisto a medios de formación cristiana. Y esta es la iglesia de San Juan del Hospital, donde me bauticé hace menos de un año. De repente un día, durante los exámenes, conozco a Marisa. Y empezamos a estudiar juntos, cogemos mucha confianza y decidimos, una tarde, salir a tomar algo. Allí yo le hago una propuesta y ella me contesta, pues yo soy una chica católica y bueno, yo no quiero mantener relaciones antes del matrimonio. Esto me sorprende muchísimo, porque yo una persona que será sin pedir nada a cambio, me resultaba muy raro, algo desconocido para mí. Entonces le pregunto, bueno, ¿y cuáles son tus motivaciones? Empezamos a hablar, ella me cuenta y así es como empiezo a conocer la fe católica. Empiezo a ir por el Colegio Mayor Albalat y allí conozco a gente que es como yo, pero que vive la vida con una alegría especial. Tiene algo que no encuentro en el resto de las personas. Y al preguntarles me doy cuenta de que también comparten la fe católica. Entonces esto me sorprende tanto que decido hablar con un sacerdote. Me recomienda hacer oración y yo me decido, me voy, me planto delante del sagrario y empiezo a hablarle a Dios, al Señor, que me habían dicho que estaba en el sagrario. Entonces, al hablar con Él, contarle mis problemas, siento que me escucha, me siento querido por Él. Y consecuencia de esto es por lo que decido bautizarme. Pasan unos meses hasta el bautizo, porque siempre de todos la burocracia va un poco lenta, porque si por mí fuera me hubiera bautizado en el momento en que lo vi. Durante estos meses tengo la oportunidad de formarme bien y prepararme para recibir al Señor en el bautizo y empezar una vida católica. Al bautizarme tengo la oportunidad de recibir al Señor por primera vez y siento una paz interior y una alegría que eran totalmente desconocidas para mí, algo totalmente nuevo. También me confirmé y tomé mi primera comunión y a partir de ahí puedo vivir plenamente la fe católica. Y empiezo a entender aquello que me sorprendía de la gente que conocí los primeros días que empecé a ir por el Colegio Mayor de la Bala. Porque ahora, siendo el mismo que he sido siempre, tengo algo más, algo que completa mi vida, que es que puedo practicar la fe católica. Y esto me llena, me ayuda a darme a los demás, me ayuda a ayudar a la gente sin pedir nada a cambio. Lo que me sorprendía los primeros días cuando conocí a Marisa. Mis hábitos siguen siendo los mismos, yo salgo con mis amigos, sigo haciendo deporte, disfruto con ellos, pero ahora de una manera más plena. Porque ahora ya no busco solo el pasármelo yo bien, además busco que ellos también se lo pasen bien conmigo. Busco que sean felices como yo lo soy, intento ayudarles. Y esto lo entiendo, soy capaz de hacerlo porque tengo a Dios en mi vida. El testimonio de Jordi, que es ya padre de un hijo con Marisa. La familia, importante siempre, no solo para la sociedad, para la iglesia, también para lo purdey. Sí, la familia sabemos que es el pilar básico de la sociedad. Y lo primero es la familia, antes hablábamos del trabajo, pero lo primero es la familia. Es donde van a aprender los valores, donde van a aprender a rezar y tener esa visión sobrenatural en la vida también. Y también, sobre todo, el buen humor y la alegría en casa, que hay veces que las cosas no salen como quisiéramos. Pero mantener ahí un poco la sonrisa, sobre todo, y la alegría. Y luego también otra parte fundamental es la dimensión social. Tony, esta ayuda a las personas necesitadas como director del Centro Xavec. ¿Conoces la importancia de estas obras de caridad, de ayuda que hace el Opus Dei? ¿Es correcto? Sí, sí, claro. ¿Lo conocéis de primera mano? Claro, claro. Bueno, yo tengo la suerte de estar precisamente ahí en el Centro de Formación Profesional Xavec, donde estamos en un barrio de personas trabajadoras, donde hay ahora mismo un problema importante de desempleo, como desempleo juvenil y desempleo adulto. Mira, yo cuando era pequeñito, bueno, cuando pedí la admisión en el Opus Dei, que era pequeñito, tenía pocos años, pues ahí a mí me llamó mucho la atención y me impactó mucho el que el espíritu del Opus Dei es el de llevar a Cristo a los talleres, a las fábricas, a cualquier rincón de la sociedad, siendo personas normales, corrientes de la calle. Y claro, ahí te encuentras con lo que está diciendo ahora el Papa, con las periferias. La verdad es que personalmente yo me siento muy a gusto allí donde estoy, en el barrio de Orioles, en concreto, en Barona, aquí en Valencia, pues con esas personas que tienen esos problemas de desempleo. Es un barrio donde, bueno, pues tienes, pues, multicultural, el propio Xavec tenemos profesores de muchos países diferentes, africanos. Vemos viendo imágenes en estos momentos del centro, porque ¿qué es lo que hacéis exactamente? Explícanos un poquito la labor exacta que hacéis en el centro. Pues mira, es un centro de formación profesional, y ahí damos formación en el ámbito tecnológico, porque esa fue la demanda que nos pidieron las empresas, de electricidad, mecánica... Parte importante de nuestro trabajo, crucial, es encontrarle empleo a nuestros alumnos. Tenemos alumnos jóvenes que hacen ciclos formativos, pero también tenemos un buen número de personas que están desempleadas, que asisten a cursos del CERBEF, y luego damos también formación a empresas, a trabajadores en las empresas. Claro, allí pues estás con gente que necesita encontrar un empleo, o que necesita formarse, pero al mismo tiempo estás en contacto con las empresas, con la gente que da ese empleo. Claro, es buscar la armonía entre el que da trabajo y el que encuentra trabajo. Y ahí hablas con los empresarios y con las personas. Y entonces, ahí es donde tenemos que poner, donde tenemos que ser, desde mi punto de vista, lo que yo vi, lo que aprendí de San José María Escrivá, tenemos que ser luz, dar luz y dar calor, y eso es lo que tenemos que hacer. O sea, que lo nuestro no es tanto, yo pienso, de predicar mucho la fe, sino de vivirla allí, en el sitio donde estamos, y que las personas que están cerca de nosotros, pues perciban a Jesucristo. Yo creo que ese es el espíritu del Opus Dei. Y ese espíritu también está en otro proyecto, que vamos a ver ahora, un proyecto que se hace con familias necesitadas en el Cabañal. Vamos a verlo. Hola, yo soy Irene Torrecilla, estudio cuarto de medicina. Me llamo Belen Lanzo, estudio enfermería. Yo soy Lucía Aguirao, ahora estoy en cuarto de arquitectura. Desde pequeñas hemos ido a un club del Opus Dei y siempre hemos hecho actividades de voluntariado y siempre nos han ayudado, pues eso, o ha enseñado a ayudar. Este verano fui a Sudáfrica a ayudar en unas iniciativas sociales que tienen allí las personas del Opus Dei. Ha sido realmente el momento de mi vida en que más me ha hecho plantearme que tenía que ayudar a los demás. A mí lo que más me impactó de Sudáfrica fue que allí la gente realmente vive para los demás y aquí estamos acostumbrados a que sea como una parte extra de nuestro día a día. Pero allí es la actitud que la gente tiene en general, es una otra mentalidad. Y luego yo cuando llegué a Valencia dije yo con lo que he aprendido en Sudáfrica ¿qué puedo hacer ahora en mi ciudad? Aquí en el barrio de la Malvarrosa empezamos un proyecto de ayudar a personas necesitadas y como no podíamos aportar la ayuda con nuestro dinero porque somos estudiantes y no lo tenemos, decidimos ayudar con lo único que podíamos y era con nuestro tiempo, con nuestras manos, pues ayudando a pintar una casa. Ahora también hemos buscado a personas mayores que no se pueden valer por sí mismas, entonces hacerles la compra para hacerle la comida, limpiarle la casa, lo que necesitara. Nos hemos hecho amigos de varias familias, de hecho en la campaña del kilo les trajimos cestas de comida también en Navidad. Y el papá ya lo ha dicho, que tenemos que llegar a las periferias y que el sufrimiento de los demás no nos puede parecer algo ajeno o algo que no va con nosotros. Dedicando un poco de tu tiempo cada semana y diciendo venga me voy a juntar con otra gente que es totalmente distinta a mí y a ver qué puede necesitar, es que te abre la mente, es que te ayuda y te hace ver que a veces te preocupas por tonterías, entonces tú tienes que intentar facilitarles y ayudarles en lo que puedas. Y que nosotras somos jóvenes y que somos el motor de cambio de la sociedad, tenemos que ir con los ojos abiertos e ir viendo las cosas que van pasando en la calle y ver las noticias y que nos afecten. La verdad es que hay que cambiarlo cada uno empezando por sí mismo y poniendo su granito de arena y luego también concienciando a los demás sobre todo. El Papa espera mucho de nosotros porque realmente somos el futuro. Bueno, pues como ven, una realidad muy rica la de Lopur Day no es fácil contarlo todo en tan poco espacio porque es un, bueno, pues como decimos, mucha riqueza espiritual, como vemos también de acción sociocaritativa, esta parte importante, como ha citado antes Tere, de la familia. Yo creo que quizás como colofón de esta conversación que hemos mantenido, pues si queréis podemos escuchar también unas palabras de, en definitiva, quien fundó la obra, el Lopur Day, San José María Escriba de Balaguer. Tenemos también un vídeo preparado donde él, bueno, pues deja claro también un poco cuál es el carisma y el sentir que él tuvo a la hora de fundar el Lopur Day. Lo vemos si os parece y ponemos con esto el colofón. Vamos a escucharle. Yo quiero que vosotros seáis felices y lo pido al Señor con toda mi alma. Pero si queréis ser felices tenéis que estar dispuestos a seguir al Señor poniendo los pies donde los puso. Él no vaciló en seguir el camino. Lo que habéis de hacer el propósito de trabajar y de santificar vuestro trabajo. De esa manera podréis tener un hogar si ese es el camino que Dios os tiene reservado. Os enfrentaréis con las cosas que hay en el mundo que todas no son agradables. Y las que no son agradables se convertirán en cosas agradables porque tendréis buen humor. Vuestros deberes de cristiano se pueden reducir a ser leales. No es leal que no tiene consigo mismo contra sí mismo una lucha. Esté donde esté. Alto, bajo, a mi derecha, a mi izquierda, en cualquier lado. Si no lucha no es leal. Habéis pues de hacer el propósito de ser leales. de ser serios en vuestras maneras de vivir. Los estudiantes a estudiar, los que trabajan a trabajar y a trabajar sin quitar el hombro, con empeño. Te miró y hacen falta gente como tú en el mundo que en tu ambiente, en tu trabajo, en tu familia, en el lugar donde haces tu vida, en el sitio donde te diviertes, seas recio, agradable y cristiano. ¿No? Que todo se espera de ti. Ser cristiano en el ambiente de cada uno. No cristianos de teoría, sino en la práctica, ¿no? Pues con las palabras de San José María ponemos el broche a estos minutos en los que hemos hablado de Lopur Day. Muchas gracias por habernos trasladado a vuestro testimonio. ¿Qué tal, Alberto? ¿Te has sentido bien tu primer programa de televisión? Hay que repetir. Hay que repetir cuando queráis. Esta es vuestra casa. Muchas gracias por habernos acompañado. Nosotros vamos a continuar en encuentros y en este caso, en este tramo final ya del programa, vamos a conocer cómo viene el periódico Paraula del Arzobispado de Valencia, cuáles son sus contenidos fundamentales. Esta semana, Paraula, el semanario de la diócesis de Valencia, lleva su portada a la preocupación por el derecho a la libertad de expresión frente a la libertad religiosa. En páginas interiores y con un exhaustivo análisis, el cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, se cuestiona si puede prevalecer el derecho de libertad de expresión sobre el derecho a la verdad. La publicación también se hace eco de la banda de música que los colegios diocesanos acaban de presentar y que está formada por alumnos, padres y profesores. El obispo auxiliar, Monseñor Javier Salinas concede una entrevista a este semanario. En él, analiza y da a conocer el nuevo itinerario diocesano de formación. La música valenciana se viste de luto. Fallece José Climent, el que fuera organista y canónigo prefecto de música sacra de la Catedral de Valencia. Y conocemos los testimonios de dos exniños soldados en un grupo armado de Colombia. Catalina y Manuel aseguran que la paz tiene que salir del corazón y no ser solo de palabra. Bien, pues con paraula llegamos al final de encuentros pero recuerden que volveremos la semana que viene con más contenidos de la Iglesia aquí en Valencia. Y además, como siempre, pueden volver a ver este encuentro en el canal YouTube de Archivalencia. Hasta la semana que viene. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!